Mabel, Jean Martín, compañeros, gracias. Directo en directo. Les contamos que este incendio, si bien no tuvo ninguna persona herida, afortunadamente, lo que sí ha dejado es daños materiales. Por ejemplo, el señor Jenson Yauri Elías, sus dos hijos y su esposa, tuvieron que cortar su celebración de Nochebuena cuando empezó este fuego porque parte de su vivienda se estaba quemando. Por ejemplo, las cortinas, algunos productos cerca de la ventana y ustedes han pasado la noche en la calle. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, señorita. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es cierto que hemos pasado en la calle muchos vecinos del edificio 1424. Es un edificio multifamiliar. Y anoche, como usted le estaba comentando, vino el alcalde, miró el incendio y se retiró. No se preocupó por los vecinos que estaban realmente en la calle con los niños, intoxicándose con ese humo tóxico. Y hasta ahora, como usted ve, ningún tipo de autoridad entró al edificio a revisar, ni siquiera a inspeccionar, a decirnos nada. Prácticamente estamos en la calle, todos los vecinos y algunos están regresando a su casa y usted sabe que cualquier cosa puede pasar porque este humo tóxico es dañino para la salud. Es decir, nadie les ha indicado si pueden retornar a sus viviendas o no. Cuando dice que es un edificio multifamiliar, ¿a cuántas viviendas o familias, mejor dicho, se refiere? Estamos hablando de unos 15 a 20 familias, señorita. Son bastantes y son cuatro viviendas que más. Y nadie vino a revisar, ni nada, solamente la prensa y la policía que anoche estaban ahí, pero tampoco ingresaron a ellos y ya se retiraron. Y como usted ve, vino... ¿De dónde piensa pasar esta segunda noche? ¿En la casa de algún familiar? ¿No puede retornar a su vivienda, a su casa? Justamente por eso le comentaba que quisiera que vengan las autoridades, nos digan si se puede habitar o no, es tan habitable, porque realmente es insoportable el humo en la casa y no se puede estar por el momento. Y como usted ve, acá es un poco difícil conseguir dónde pasar las próximas noches, en los próximos días, porque uno ya tiene alquilado su vivienda, ¿no? Y a estas alturas del día, de las semanas, del año, mejor dicho, es difícil conseguir una vivienda y con familia y todo eso. Y eso es lo que quisiéramos que, invocados a las autoridades, que vengan a inspeccionar, que nos digan o que nos trasladen a un sitio, a todos los vecinos, porque hasta ahora no se ha hecho nada. El alcalde no ha hecho nada, ni siquiera una carpa por los vecinos, por los niños que estaban anoche en la calle. Muchas gracias al señor Jenson, Yauri, Elías, Mabel, compañeros, como ustedes lo han escuchado, lo que ellos piden es una inspección, porque tienen temor de volver a sus viviendas. Por ejemplo, las cortinas se le han quemado, todos los artículos que estaban cerca, las ventanas que tienen las lunas rotas, también se han quemado. Y, por supuesto, debido a la gran cantidad de agua que se ha echado a este almacén y que ha rebotado, además, hacia los edificios, ellos no saben si pueden ingresar, si pueden pasar la noche o no. En sus viviendas. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Joana. Y es defensa...